Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Nombre del proyecto La fuerza que necesitamos para trabajar Organización Taller laboral Cudaufe Domo Vota B7 Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos participativos 2018 Municipalidad de Lautaro Más cerca de la gente.